Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas como cada semana aquí a nuestro programa de Mogán al día. Llegamos al ecuador de este mes de febrero y prácticamente ya los carnavales han dado comienzo en diferentes puntos del archipiélago. Aquí en el municipio de Mogán nos preparamos estos próximos días para vivir una de las novedades en materia de eventos en nuestro municipio que va a ser el festival Puerto Música. Va a ser uno de los asuntos de los cuales hablaremos en los próximos minutos. También destacarles que en materia de actividades viviremos este próximo domingo 17 de febrero el tercer evento deportivo del año en nuestro municipio. Será una novedad también la primera edición del torneo fútbol y que tendrá como escenario la playa de Anfi del Mar. Pero antes de, o mejor dicho, en el final del programa les comentaremos nuevamente toda la agenda para estos próximos días. Vamos ya con el sumario del programa de esta semana. Comenzaremos el programa con la celebración, nos uniremos, mejor dicho, a la celebración del 50 aniversario de Radio ECA. Estaremos con la compañera de Radio ECA en el municipio, Vanessa Rodríguez, también con algunos de sus alumnos que felicitarán a Radio ECA por este nuevo aniversario. Estaremos en Playa de Mogán con la concejala de Cultura Grimaneza Pérez. Allí desgranaremos y comentaremos todo el programa de la primera edición del Festival Puerto Música que marcará la agenda de nuestro municipio el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de febrero. Hasta 18 propuestas en materia de conciertos serán los que se desarrollen en el marco de esta primera edición del Festival Puerto Música. Y finalizaremos hablando del que va a ser, sin duda, un año más, el evento deportivo más internacional de los que se celebra en nuestro municipio. Porque esta semana ha tenido lugar la rueda de prensa de lo que va a ser la cuarta edición del Gloria Challenge Mogán Gran Canaria. Una rueda de prensa que ha tenido lugar en el Centro Insular de los Deportes y donde han participado todos los organismos que se unen para dar luz de nuevo a esta nueva edición y a la cuarta del Gloria Challenge Mogán Gran Canaria. Allí estuvieron Jordi González del Challenge Canaria, Luis Becerra, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Mogán, Inés Jiménez, consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria y Ángel Víctor Torres, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. Así que nos quedaremos también en la última parte con todos los detalles de lo que va a ser la cuarta edición del Gloria Challenge Mogán Gran Canaria. Nos disponemos a comenzar ya nuestro programa. Les recuerdo, vamos a comenzar con el 54 aniversario de Radio ECA, hablaremos del Festival Puerto Música y terminaremos con esa rueda de prensa de la cuarta edición del Gloria Challenge Mogán Gran Canaria que se celebrará el próximo 27 de abril. Todos esos detalles a continuación en nuestro programa semanal aquí en Mogán al Día. Esta semana abrimos Mogán al Día desde uno de los centros de orientación de Radio ECA aquí en nuestro municipio y es que estamos en la semana donde Radio ECA va a celebrar su 54 aniversario. Por eso, desde Radio Televisión Mogán nos hemos querido unir a este aniversario para escuchar también, luego lo vamos a ver y también ustedes a escuchar, a los alumnos y alumnas de estos centros de orientación en el municipio. Pero antes, antes de ver a los protagonistas que al final hemos elegido a estos alumnos y alumnas, saludamos a la compañera de Radio ECA aquí en el municipio, Vanessa Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buena. Hola, muy buenos días. Bueno, como digo, 54 aniversario que se conmemora este viernes 15 de febrero. Continúa Radio ECA pues es siendo una labor que ahora comprobaremos de primera mano pues muy importante aquí en el municipio de Mogán y también en otros muchos lugares. Efectivamente, nos encontramos hoy en dos centros en concreto de nuestro municipio, en el centro ubicado en la oficina de turismo de Puerto Rico y el centro que está situado pues en el aula de formación de la Plaza de las Marañuelas, número 3, aquí en Arguineguín. Y son centros pues que si bien es cierto que se crearon inicialmente como grupo destinado solo a la alfabetización y el español para extranjeros con nuestra acción formativa de Comunícate para hablantes de diferentes idiomas, a partir de este enero pues se ha considerado convertirlos también en centros específicos donde puedan acudir personas a realizar la secundaria obligatoria. O sea que han aprovechado, por cierto, unos grupos de alfabetización que han ido creciendo también de la mano de mucha gente y de muchos voluntarios que eso siempre hemos coincidido en destacar, Vanessa. Sí, sabes que siempre hemos tenido voluntariado, ¿no?, que firman convenios con Radio ECA, siempre dispuestos a ayudar a los demás y desde luego ese trabajo en alianza, ¿no?, no solo con la administración pública y privada sino a ese nivel individual en grandeza Radio ECA. Bueno, 54 aniversarios este viernes, algo especial que se destaque para este 54 aniversario porque continúa, parece que fue ayer, ¿no?, cuando se celebraba aquel 50 aniversario que, por cierto, tuvo su celebración especial incluso aquí en el municipio. Sí, efectivamente, sabes que siempre al cumplir una década es bastante significativo, fuimos arrastrando los reconocimientos, incluso pasados los 50 años y ya, mira, el tiempo vuela, nos encontramos en el 54 y muy contentos, orgullosos de continuar con la labor, ¿no?, iniciada hace tantos años, pero siempre con una metodología firme que nos permite seguir adelante y cumplir nuestra misión de llevar la formación a aquellos que más la necesitan. Decía, ¿algo en especial no habrá sino continuar con esa misma labor? No sé si también se espera algún acto significativo de cara a este 15 de febrero. Seguro que habrá algún acto significativo con motivo de este aniversario, ¿verdad?, en los diferentes municipios, de ahí también que se haya propuesto la idea de acercarnos a los centros de orientación como algo simbólico. Hombre, sin lugar a dudas, lo que vamos a ver a continuación es al final el día a día y es donde radica la importancia de que Radio ECA continúe cumpliendo años. Efectivamente, si no fuera porque tenemos ese alumnado que nos necesita y a los que atendemos, pues no estaríamos aquí, desgraciadamente. Pero evidentemente así es, la sociedad necesita de formación, esa herramienta tan importante no solo para crecer profesionalmente, sino también a nivel personal. Y como sabes, pues siempre Radio ECA con ese amplio abanico formativo que ofrecemos, pues intentamos atender a toda la población. A toda la población se te iba a destacar, como vamos a ver a continuación, gente de todas las edades, con distintos niveles, ¿no?, en donde se han quedado, porque eso, como siempre destacamos, es lo que tiene Radio ECA, que uno puede seguir su camino en donde lo haya dejado. Sí, bueno, de todas las edades a partir de 16 años, ya que en lo que es nuestra aula abierta, la formación no reglada, a partir de 16 años pues se pueden hacer cursos como puede ser la manipulación de alimentos, cursos de idiomas, contabilidad, etc. Y la formación reglada, como siempre, pues a partir de los 18, no solo la secundaria obligatoria, el bachiller, sino también nuestro ciclo formativo de grado superior en integración social. Algo que se nos haya quedado pendiente de destacar, Vanessa, antes de irnos hasta la oficina de turismo de Puerto Rico, donde está ese centro de orientación, para ver lo que nos han dicho allí los alumnos y alumnas. No sé si han hablado bien o mal de ti, pero bueno. Espero que todos hablen muy bien, ¿verdad?, ya que siempre uno intenta hacer la labor lo mejor que puede y dando todo por ellos, ¿no?, que es la razón de ser del profesor y la profesora. Y bueno, pues en propia persona felicitar a Radio ECA por este aniversario y muy orgullosa de formar parte de esta gran casa. Pues si te parece, vamos a, antes de cerrar la entrevista contigo, lo haremos en la parte final ya para despedir este reportaje. Vamos hasta los alumnos de Puerto Rico. De acuerdo, muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Me llamo Nishal Neupani, yo soy de Nepal. Yo vivo en Gran Canaria, Puerto Rico, más o menos tres años. Antes yo vivo en Londres, seis años. Ahora yo vivo en Gran Canaria, porque el clima es muy bueno, ¿sí? No mucho frío. Mucha persona vive en Puerto Rico en el clima, ¿sí? Pero el problema, yo no entiendo español mucho, ¿sí? Antes yo vení de Londres, yo hablar solo, hola, ¿cómo estás? Esta, no más. Pero ahora Radio ECA a ayudar a nosotros. Poco hablar más. 54 años, feliz, feliz años. Muchas gracias Radio ECA, muchas gracias Vanessa. Me llamo Diana de Inglaterra, vivo en Gran Canaria para tres años. Nuestra familia está aquí. Feliz aniversario Radio ECA. Muchas gracias para los materiales, las clases. Y particularmente, gracias para Vanessa. Vanessa, nuestra profesora, muy simpático, paciencia y alegre, puntual. Excelente. Muchas gracias a Radio ECA. Estoy muy agradecido que Radio ECA hacían tanto suministro. Por ejemplo, tenemos no solo libros, pero podemos practicar en la casa por medio internet. Radio ECA manda a profesora cada semana y podemos ir a muchos programas. Por ejemplo, fuimos en Fiesta Canarias, música en otoño. Esta fue muy buena. Gracias, muchas gracias. Primero quiero felicitar a vosotros que estamos aquí, a aprender español, a aprender cultura canaria. Y gracias a los profesores que trabajan en Radio ECA, especialmente a mi profesora Vanessa. Y gracias por todo. Feliz cumpleaños Radio ECA. Soy Sveca, estoy en Gran Canaria, en el inverno, poco mal tiempo en Suecia. La profesora es muy buena. Estoy estudiando mucho en la Radio ECA. Todo el libro, muchas veces. Gracias por el aniversario. Me gustan idiomas, personas y culturas. Quiero aprender un poco de español, hablo y entiendo un poco de cuatro meses en España. Me llamo Fortunato Trujillo González, vivo aquí en Araquineguín. Estoy estudiando en Radio ECA gracias a las sustancias sociales. Me han ayudado, me han mandado a estudiar aquí. También los alumnos son buenos, todos están aprendiendo cada uno un idioma, tanto de español como yo, que suena alfabeto. Me gustaría aprender un poco más y bien, contento, gracias por estar aquí en Radio ECA con la maestra Vanessa, que se ha portado bastante bien y que la ayudaba mucho. Me llamo Mahmoud, tengo 42 años, de Marruecos. Hoy mandame el Banco de Aliamientos de Araquineguín a la escuela para la imagen del idioma nacional. Gracias a mis profesoras, Vanessa y otra, no sé, que me ayudó a mí mucho a aprender el castellano. Y felicidades a Radio ECA, número 54. Felicidades. Hola, somos de Austria, yo y mi mujer, antes estuvimos siempre en los hoteles. Para aquí solo hablan en inglés y alemán. Hemos escuchado, hay Radio ECA con una clase para aprender el idioma español. Hemos, hemos, tenemos, hemos alquilado, alquilado un apartamento para seis meses aquí en Aguineguín. Aprendemos dos años el idioma con Radio ECA, nuestra profesora Vanessa. Queremos decir muchas gracias para Radio ECA y también muchas gracias para nuestra profesora Vanessa. Felicidades para la universidad. Me llamo Esperi y me gusta mucho Radio ECA porque puedo estudiar en clase y también en Radio ECA. Vine a Radio ECA porque vi que era una posibilidad de sacarse el título, ya que no podía sacármelo en el instituto, pues nada. Radio ECA. Lo mejor que hay. Yo tenía mi vida y era un ser, un nulo. Yo lo veía todo ya, o sea, la calle, los colegas y todo eso y qué va. Yo fui al trabajo social y me animaron, me dijeron, oye, Anabil, ¿está Radio ECA? ¿Te gustaría estudiar? Me dijeron, hombre, por supuesto. Y cuando conocí a la profesora Verónica, me dio mucho, mucho, mucho más ánimo. Y gracias a ella y a todos los que me han dicho, me han ayudado. Prácticamente vamos finalizando este reportaje aquí en Mógen al Día con la celebración de este 50 aniversario de Radio ECA. Agradecer los testimonios, tanto de alfabetización como de secundaria y un besito muy fuerte. ¡Feliz aniversario! Hoy les saludamos a todos ustedes desde Playa de Mogán, porque justamente hace una semana se daba a conocer en una rueda de prensa que justamente tenía lugar aquí en esta zona de nuestro municipio, uno de los proyectos en materia cultural, novedades para este año 2019. Se presentaba este programa que tengo justamente aquí en mis manos, el Festival Puerto Música, que busca diversificar la oferta de ocio para todos los que estos días nos visitan. Ya saben que estamos en temporada alta, pero también lógicamente para todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Por eso nos hemos venido aquí, justamente están preparándose, ultimándose los detalles del que será uno de los escenarios de este Festival Puerto Música aquí en la Plaza de la Cañanía. Con nosotros ya la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Mogán, Grimanesa Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Digo bien que hace justamente una semana se venían hasta aquí la alcaldesa del municipio de Analia Bueno y también tú para presentar una novedad para este año 2019. Te escuchaba en esa rueda de prensa que decías que se venía ya barajando la posibilidad de sacar este festival, finalmente en este 2019, de la luz, ¿no? Sí, la verdad que ya llevábamos un par de añitos pues madurando la idea y el proyecto y pues dándole vueltas y como bien dice, sí, en el 2019 pues ya teníamos la idea conformada. Bueno, decía yo, busca sobre todo, les escuchaba también, diversificar un poco la oferta de ocio cultural en esta zona. Estamos en temporada alta, son muchos los turistas que nos visitan, que visitan esta zona, pero bueno, lógicamente ahora hablaremos del programa abierto para todo el público en general. Sí, la idea también era eso, pues unificar, unir la cultura y el turismo. Dado que siempre hablamos de que siempre tenemos la oferta de sol y playa, queríamos darle una alternativa diferente de cultura y ocio pues al turista. Lógicamente también las actividades se hacen para los vecinos y vecinas del municipio de Moam y del resto de la isla de Gran Canaria, pero este proyecto pues iba enfocado a eso, a hacer una fusión entre el turismo y la cultura. Bueno, y lo que se busca, ahora iremos paseando un poco por esta zona, es precisamente pues que sea todo un gran escenario, ¿no? De que cada uno de estos puntos que ahora hablaremos a continuación, pues tengan su particular concierto, porque estamos hablando creo que de 18 concretamente, ¿no? Sí, creo que sí que son 18 conciertos los que van a haber y sí, lo que hemos querido pues diversificar lo que son los escenarios y por toda la orografía de lo que es el puerto y la playa de Moam, y luego también pues el dinamizar toda esta zona comercial también, porque estamos hablando que los diferentes puntos donde se van a colocar los escenarios, pues hay negocios, hay bares y restaurantes. Comenzamos hablando de este escenario que será el principal de TEC Grandes Conciertos, uno el viernes es el que abre, que ahora hablaremos, el sábado también se continuará y el domingo pues se concluirá con Pedro Manuel Afonso, pero antes hablamos de esa primera jornada porque todo comienza aquí. Sí, en la carpa que se está poniendo aquí en la Plaza de la Callanía, en este escenario, el escenario grande, central, pues lo que tendremos sería eso, el proyecto Sin Beque, que sería el viernes por la noche, si mal no recuerdo, a las ocho y media de la tarde, y bueno, este grupo de músicos en particular lo que han hecho es unirse para fusionar lo que es la música folclórica con diferentes estilos musicales, y queríamos arrancar el proyecto Puerto Música con un grupo de este estilo, sobre todo pues para que los turistas vean también la fusión que se hace entre la música cultural, popular nuestra, perdón, la música canaria, la tradicional, pues cómo se puede fusionar con otros estilos musicales. Algo novedoso, es la primera vez que creo que van a estar en el municipio, pero con una trayectoria, he podido ver algunos vídeos en YouTube, que por cierto les animo a que los puedan ver, y como bien dices, es una función algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sí, es algo eso, completamente diferente a lo que normalmente se ve, y como es algo que ellos innovan, y poco más o menos algo hasta científico, porque ellos se ponen a fusionar y a mezclar, y eso también es algo que queremos que se resalte, que desde las Islas Canarias también se hace ese tipo de música. Continuamos con el sábado, ¿quién va a venir el sábado aquí? A la misma hora creo, ocho y media de la noche. El sábado nos toca la Gran Canaria Big Bang, que le hacen un homenaje a Francinatra, y bueno, es la Big Bang de la isla de Gran Canaria quien va a deleitarnos con un concierto. Ahora están haciendo sus tributos y en esta ocasión le toca a Francinatra. Y concluimos el domingo con un espectáculo de uno de nuestros grandes vecinos, ¿no?, en materia musical como Pedro Manuel Afonso. Sí, por supuesto, queríamos contar con Pedro Manuel Afonso, Moganero, queríamos contar con el nuevo proyecto que tiene de boleros sinfónicos, también es un espectáculo porque tiene a la orquesta sinfónica, tiene a un trío, sin mal no recuerdo, se llama Aires, que es muy, muy, muy parecido a Los Panchos, y en realidad, pues, bueno, la fusión que ha hecho con la orquesta filarmónica y él cantando los boleros, la verdad que es impresionante. Y por supuesto, tenemos que contar con él y con su nuevo proyecto y tenerlo en nuestro municipio. Bueno, vamos a tener la oportunidad de tenerlo. Se estrenaba ya hace algunos meses y la verdad es que vale la pena. Siempre Pedro nos tiene acostumbrados un poco a diversos estilos y este, la verdad, que también le va muy bien a... Bueno, a él le van todos los estilos muy bien, ¿no? El que tiene voz... Sí, la verdad que sí, que la voz que él tiene él es prodigiosa y le puede pegar a todo. Yo, si mal no recuerdo, se estrenó en septiembre, que nos invitó, estuvimos en el estreno en el Teatro Guiniguada y automáticamente ya sabíamos que tenía que venir a Mojón. Pues esto será aquí, en la Plaza de la Cañanía, si te parece, si les parece también a todos los que nos siguen, nos vamos a ir hacia la playa para hablar de todos esos escenarios, de esos tres puntos en donde, jornada del sábado y domingo, que van a ser los fuertes, pues se van a desarrollar allí diversos conciertos, aunque también tenemos que hablar aquí del mercadillo, ¿no? Sí, aquí en la propia plaza, encima del parking, en la Plaza de la Cañanía, en la zona donde se suelen colocar los mercadillos, los lunes y los viernes, ahí se va a montar lo que sería la feria Vintax Mark. Ahí lo que vamos a tener durante toda la jornada del sábado, a partir de las 11 de la mañana, estamos hablando por la zona donde está el Centro Cisocultural Los Marineros, donde se encuentran los bares y restaurantes encima del parking. En esa zona, pues se van a montar stands, pues que nos van a traer antigüedades y nos van a traer moda y diferentes artículos, pues de los años 40, 50 y 60, que es en donde está enfocada esta Vintax Mark que queremos realizar el sábado. Entonces también vamos a tener una exposición de coches antiguos. Si mal no recuerdo, teníamos 21 coches antiguos para la exposición y me parece que tenemos unos 30 puestos que nos van a mostrar sus artículos que ellos suelen vender de estos estilos musicales y de estas décadas, de los 40, los 50 y los 60. Bueno, me avanzaba yo y ahora repasando el programa, es verdad que en esta misma zona también vamos a tener varios conciertos durante la jornada del sábado, como bien decía, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Sí, aquí en la feria, el Vintage Day, en la plaza aquí, en la zona comercial, pues vamos a tener exposiciones de los coches antiguos que ya dije, las sesiones de los DJs, que se llaman los pinchadiscos del pantano. También habrán actividades infantiles, ¿vale? Porque siempre hacemos actividades para todas las edades y que todos tengan su espacio de disfrute y ocio. Y como tú bien dices, tendremos los conciertos de Sunset Cats, ¿vale? Que son rock and roll, blues, country, rockabilly y clásicos de los años 50. Tendremos también un taller de baile swing por la asociación Mojo Swing Canarias y también tendremos el concierto de Brace Missy y de Cavalers, que es swing and rock and roll clásicos de los años 40, 50. Vamos, que si queremos algo auténtico de verdad, no nos podemos perder la jornada del sábado porque son, bueno, todo este tipo de conciertos y música a veces alternativa y que no se ve habitualmente, ¿esa es la realidad? Claro, ese es el tema, por eso es la novedad del proyecto y por eso querer hacer este proyecto, porque estamos hablando de estilos musicales completamente diferentes a lo que normalmente se programa. Pues ahora sí, nos vamos hacia la zona de la playa porque allí es donde en la jornada del domingo va a haber varios puntos importantes y vamos a hablar de cada uno de estos puntos. Pues estamos ya aquí en una de las zonas que van a estar ocupadas por una gran parte de estos conciertos, concretamente cerca de La Puntilla. No vamos a centrar sobre todo en eso, pero lo primero es decir que el domingo, hombre, si está como hoy, es un gran día para venir a Playa de Mogán a disfrutar del programa y a disfrutar de este clima. Seguramente, seguramente será un gran día y lo bueno también es eso, que no solo puedes disfrutar de esta oferta, sino que te puedes dar un bañito en la playa a la vez también. Pues sí, si el día acompaña, seguramente va a ser un día espectacular para todos los que se acercan aquí a Playa de Mogán. En La Puntilla vamos a centernos precisamente aquí porque creo que hay hasta tres o cuatro ofertas a lo largo del día. Ahora hablaremos de cada uno de estos puntos porque todo arranca a partir de las once de la mañana, pero vamos a centernos, si te parecen, los que van a tener lugar aquí cerquita donde estamos. Sí, aquí donde estamos, precisamente en el escenario de La Puntilla, pues vamos a tener a la una del mediodía del domingo, que es el Music Day, y los Golfos de Paria, que es pop rock. Luego contaremos con Héctor Didona, que es Jazz Fusion a las dos y cuarto de la tarde. Luego también tendremos a las cuatro y media de la tarde a José Luis con el violín Chilau y finalizaremos a las seis de la tarde en el escenario de La Puntilla, donde estamos con Habaneros, que es música cubana. Por cierto, uno de los momentos del domingo más divertidos va a ser ese pasacalles, porque habrá un pasacalles, es precisamente a partir de las dos y cuarto, comenzará la avenida de Los Marreros y va a recorrer toda esta zona. Sí, el pasacalles, como tú bien dices, 101 Brass Band, es una banda al más estilo americano de Nuevo Orleans, son las típicas bandas estas que tenían muchísimos metales y tambores y lo que van a hacer es eso, dinamizar y animar con ese pasacalles toda la zona de Puerto de Mogán, la avenida de Los Marreros y la avenida donde nos encontramos aquí en la playa de Mogán. Esta banda lo que va a hacer es dos pases de 45 minutos cada pase y ellos, como tú bien dices, van a dinamizar y animar toda esta zona. también comentar pues eso que ellos lo que queremos es que se muevan durante todos los espacios y que la gente lo vea pasar y que se animen y vayan detrás de ellos para hacer un pequeño recorrido por Puerto y Playa. Bueno, aquí no termina todo, vamos a continuar, nos vamos a ir a otro lado de la zona, yo creo que uno de los lugares más seguramente fotografiados de Playa de Mogán, como es esta zona del kiosco en donde también va a haber otro escenario. Bueno, y de diversificar la oferta de ocio aquí en esta zona de Playa de Mogán se trata, lógicamente no podía faltar este lugar, un lugar emblemático como es el kiosco del puerto en donde va a iniciarse toda la actividad el domingo, Grimanesa. Sí, el domingo comenzamos a las 11 de la mañana en este escenario en el kiosco del puerto de Mogán pues con un saxo chilao en Estalí se llama el músico, luego a las 12 continuaremos con Lagarto Barbudo Blue que es un grupo conformado pues por personas de nuestro municipio, a las 3 y cuarto de la tarde tendremos a José Manuel Pérez el Patilla y Josué Díaz que nos van a hacer folk con fusión de música tradicional canaria, a las 4 y media contaremos con los Golfos de Paria y a las 6 de la tarde pues tendremos a Héctor Didona con el Jazz Fusion. Como hemos estado comprobando tenemos que hacer referencia también a otro escenario que será justamente ahí donde está el parque infantil le han llamado lo han denominado en la avenida de la playa donde alguno de estos conciertos que se repiten aquí también van a ir a esa zona ¿no? Sí, como tú bien dices los conciertos lo que van a hacer es ir alternándose ¿vale? en estos 3 escenarios el escenario de la puntilla en el escenario de la avenida al lado del parque infantil y en el escenario aquí del kiosco del puerto estos grupos que acabamos de nombrar pues son los que van a estar rotando por estos 3 escenarios desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde del domingo Bueno, para me imagino que hablaban ustedes también de los comercios de no solamente también los hoteles los apartamentos los negocios de restauración muy contentos seguro Grimaneza por toda esta oferta que van a tener aquí el domingo Sí, la verdad que sí que cuando tuvimos la semana pasada la reunión pues con la asociación de empresarios y los hoteleros sobre todo para que nos apoyaran y coordinaran con nosotros el tema de la difusión y la publicidad pues sí estábamos muy contentos y como siempre te dicen que hay que hacer más cosas de esta Bueno, nada solo queda pues invitar a como decíamos busca sobre todo dar esa oferta a todos los que esto tía nos visita pero lógicamente vamos a hacer referencia por cierto a todo el mundo que consulte este programa amplio en la web municipal www.mogam.es que se animen a venir a Playa de Mogam Lógicamente quedan todos invitados vecinos, vecinas de Mogam de la isla de Gran Canaria y todos los turistas que no solo estén en Mogam sino también pues en otros puntos de nuestra isla pues están todos invitados tienen las puertas abiertas de Playa de Puerto de Mogam pues para disfrutar de este fin de semana y de esta jornada pues de de estilos musicales porque en realidad lo que hemos cogido es el objetivo pues es la música es el lenguaje universal que todos entendemos y que pues pues bueno que nos hará pasar un fin de semana estupendo Grimaneza muchísimas gracias por atendernos y que sea un éxito esta primera edición del Festival Puerto Música muchísimas gracias a ustedes y a ustedes pues eso aquí lo tenemos en nuestras manos este viernes 15 sábado 16 domingo 17 tienen una cita aquí en Playa de Mogam en toda esta zona de la cual hemos hablado con el Festival Puerto Música consultenlo ustedes es muy amplio nosotros hemos tratado de comentarles lo más importante pero toda la información como es habitual lo tienen en los canales de comunicación del Ayuntamiento de Mogam y concretamente en la web municipal www.mogan.es Buenos días vamos a comenzar esta rueda de prensa en la que vamos a presentar la cuarta edición de la Triathlon Challenge de Mogam y me acompañan en la mesa Jordi González que es el director de Challenge Canarias está también Luis Becerra concejal de deporte del Ayuntamiento de Mogam e Inés Jiménez consejera de turismo del Cabildo de Gran Canaria va a intervenir en primer lugar Jordi González nada bienvenido a todos los que nos acompañan a las autoridades yo quería primero recalcar que este es el cuarto año que aceleramos el evento en este evento de triatlón que nos ha puesto Gran Canaria en el punto de mira de todos los triatletas y deportistas de larga distancia del mundo ha sido un trabajo un poco de todo el challenging sin la ayuda de los organismos públicos que nos apoyan desde el Ayuntamiento de Mogam la Consejería de Deportes y el Patronato de Turismo de Gran Canaria no seríamos nadie también los proveedores que nos ayudan cada año se nos repetimos que aunque nos pasen después las facturas sin ellos no podríamos llegar a donde estamos y los voluntarios y sobre todo la comunidad de los vecinos de Mogam que nos ayudan los puestos de abituramiento etcétera todo esto es una gran maquinaria que si falla alguna de esas piezas que nombré alguna que me ha faltado pues no funcionaría quería valorar dos aspectos que hemos trabajado y uno que vamos a trabajar en este año por primera vez es la parte de promoción turística a través de un evento deportivo es una herramienta fundamental estos tipos de eventos el triatlón la carrera a pie etcétera nos ponen en el disparadero sobre todo en invierno que no que es muy complicado hacer deporte en Europa ahora mismo si vamos por el sur vemos muchos ciclistas entrenando de élite no élite amateur etcétera y la promoción turística es fundamental la gran industria que tenemos en esta isla es esta y encantados de poder ayudar en nuestro grano de arena en la promoción de la isla pero otro lado está la parte deportiva este año estamos trabajando dos proyectos muy importantes en Challenge que uno es Challenge School que estamos intentando promocionar el deporte a través de los niños y por primera vez celebramos junto al Junior Challenge que ya lo hemos hecho que es una carrera para niños el Challenge for All Challenge para todos es un triatlón de muy pequeñas distancias para todo aquel que no se atreva con la gran carrera pues pueda participar estamos intentando impulsar por un lado la promoción turística y por otro el deporte para todos y terminado de cerrar ayer que afecta muy también a la promoción turística hemos cerrado un acuerdo con una empresa que se llama Be Cool que es de entrenamiento en casa los famosos rodillos te pones en la bici con una pantalla para cuando no pueden entrar en la calle en Europa como digo en invierno pues van a venir a grabar la carrera para hacer una simulación del Challenge Gran Canaria cuando venden sus equipos por todo el mundo podrán entrenar viendo las vistas del mar de Mogán podrán entrenar viendo el recorrido eso lo cerramos ayer vienen a grabarlo y después ya lo podrán la gente descargar de sus ordenadores y eso para mí como promoción de la carrera y de la isla es fundamental lo que tú desde tu casa en Dinamarca en Comenague puedas entrenar en las carreteras de Gran Canaria cuando sube pues se te pone más duro cuando vas a más suave eso para mí es fundamental descargarte eso y no sé si en un futuro otras rutas de la isla que se pudieran hacer ya hablaremos buenos días vicepresidente del cabrón insular de Gran Canaria consejera de turismo director de Echar en Canaria medios de comunicación agradecer la presencia de todos y cada uno de ellos fue el 17 de septiembre de 2016 cuando Mogán acogió la primera edición del Gloria Yare en Mogán Gran Canaria y ya pues estamos presentando la cuarta edición parece que fue ayer una prueba que ha crecido y se ha proyectado exponencialmente en sus inicios con una participación de 270 participantes y ya en la tercera edición el pasado 21 de abril del 2018 registrando un total de 475 participantes pasar de tener a 20 países representados en nuestra primera edición y ya en la última pues tener a más de 30 países participando en nuestro triatlón internacional de la isla de Gran Canaria triatletas de alto nivel como Alistair Brownlee Pablo da Pena Lucy Charlie Daniela Riff Natasha Batman Alistair Brownlee Patrick Lange todos unos iconos del triatlón de la media y larga distancia que hacen del Gloria Challenge Mogán Gran Canaria uno de los triatlones donde en su salida se congregan mayor número de participantes de élite esto supone para Mogán pues que nuestro municipio y Gran Canaria nuestra Gran Canaria y la isla europea del deporte sea un destino idóneo para la práctica de esta disciplina deportiva y de muchas otras pero no solo en el momento de la competición sino que además seamos el fiel reflejo de que nuestra pequeña isla nuestro municipio presenta las características idóneas para la práctica de cualquier disciplina deportiva los 365 días del año así lo avalan nuestros 24 grados centígrados de media al año y esto hace que seamos un destino paradisiaco para estos triatletas no solo el día de la competición sino también para programar y planificar sus entrenamientos de la temporada yo si quisiera destacar no solamente el crecimiento de la prueba a modo de competición sino que además paralelamente a ello ha crecido algo muy bonito y es como bien comentaba Jordi la celebración desde el año pasado de ese Junior Challenge que da la posibilidad a los pequeños triatletas a esos pequeños que se inician en esta disciplina deportiva a participar en el mundo del triatlón bajo los colores de Challenge además y lo más importante es que desde la marca ha salido también la posibilidad de que en diferentes municipios de Gran Canaria haya nacido el Challenge School o sea es decir desde el proyecto desde Challenge y también con la ayuda de las administraciones estamos haciendo llegar a los pequeños desde cada uno de los municipios el que se inicie en esta disciplina deportiva creo que eso da valor que desde un gran evento pues haya salido esta parte de formación para los pequeños y es bastante importante para nosotros para finalizar pues quiero agradecer como no a las diferentes instituciones a Promotour del Gobierno de Canarias Patronato de Turismo del Cabildo Insular de Gran Canaria a la Consejería de Deportes Instituto Insular del Cabildo de Gran Canaria y como no pues a nuestros patrocinadores y el principal de ellos pues como no a Gloria Talaso anoten y no menos importante a todos los servicios que ese día se disponen para que la prueba salga de la mejor forma posible hablo de todos los cuerpos de seguridad y emergencia hablo del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos hablo del equipo de alumbrado hablo del equipo de cultura y también de la Consejería de Deportes del Ayuntamiento de Mogán a todos ellos muchísimas gracias mi máximo agradecimiento y esperemos que una vez más este próximo 27 de abril Amadores Mogán y Gran Canaria viva una auténtica fiesta del deporte muchísimas gracias muchas gracias vicepresidente y consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria muchísimas gracias al concejal del Ayuntamiento de Mogán yo empiezo por las gracias porque los tengo aquí porque me parece además importantísimo que valoremos que pongamos en valor el trabajo el esfuerzo la dedicación la ilusión que ponemos para que empresarios instituciones y podamos estar hoy presentando pues un evento del nivel de la Challenge Mogán en este contexto y me parece importante porque no es la primera vez ni la segunda hay muchísimas ocasiones en donde dos consejeras dos grandes áreas del Cabildo de Gran Canaria que es deporte y turismo pues hemos empezado en una dinámica que antes no se daba y era colaborar conjuntamente para hacer una promoción de eventos deportivos que se hacen en la isla de Gran Canaria pero que tienen a la vez un alcance de promoción de nuestro destino turístico que de otra forma no sería posible el área de deportes estaba organizando desde hace pues un tiempo Gran Canaria Isla Europea de Deporte y nosotros desde el área de turismo pues haciendo pues inversiones importantísimas para llegar a cada uno de los rincones del mundo en donde fuera posible vender Gran Canaria como un destino no solo de sol y de playa y de naturaleza sino un destino donde pudiéramos hacer todo lo que se pudiera hacer en una isla que tiene una naturaleza excepcional y una orografía muy singular que permite hacer cualquier actividad deportiva como la que nosotros estamos presentando hoy dos meses antes de la prueba y eso nos permite también llegar a esos rincones de cada uno de las posibles promociones del destino turístico La Chalemogán es la cuarta edición tiene un éxito extraordinario nos pone en el mapa internacional de eventos deportivos en donde se puede organizar no solo porque hay seguridad y hay conectividad que para eso también trabajamos sino como les decía se puede competir y se puede entrenar y se puede de forma amateur venir los 365 días del año a Gran Canaria a disfrutar de nuestro destino nuestros cálculos son que de los 4 millones y medio de turistas que tuvimos en el año 2018 que batimos récord nuevamente un entorno a un 20% vienen a Gran Canaria a hacer alguna práctica deportiva eso significa que vienen muchísimas personas a hacer deporte y que además se convierten en auténticos embajadores de lo que aquí ven y en auténticos embajadores de lo que promocionan en sus redes y en sus medios de comunicación por eso es importante traerlos atraerlos bien atenderlos bien celebrar este tipo de eventos pues con calidad y con seguridad de tal manera que bueno pues podamos seguir haciéndolo tenemos muchos más eventos durante todo el año esto será dentro de dos meses la semana próxima tendremos también a muchísimos medios de comunicación especializados de radio de televisión porque también tenemos otro gran evento que es la Gran Canaria en donde a través de esa difusión pues es incalculable el valor de la promoción que hacemos de nuestro destino por eso para terminar decirles que vamos a seguir apoyándolos estamos en el camino de hacer las cosas coordinadas y de forma transversal de tal manera que le saquemos el retorno posible para la inversión que hacemos desde las instituciones y desde las empresas felicitarles nuevamente porque esta organización no es fácil y decirles que el Cabildo de Gran Canaria a través de estas dos grandes áreas que son deporte y turismo va a seguir colaborando para que todo sea posible muchísimas gracias comenzaba diciendo que agradecía a Inés Jiménez su intervención también a Luis Becerra y a Jordi saludo también a Pino González teniente alcalde de Moan y a los medios de comunicación presentes en esta rueda de prensa solamente concluir diciendo que hace cuatro años y a resultas de una visita institucional vimos la posibilidad de conseguir para Gran Canaria una prueba internacional ligado al triatrón y a partir del entusiasmo que se puso en aquella visita y las ganas que pusieron también desde el propio ayuntamiento y también el patronato se consiguió empezar con una prueba internacional que en el fondo lo dije ya en una ocasión anterior simbolizaba el comienzo de un proyecto porque a partir de entonces nació Gran Canaria Isla Europea del Deporte es decir que no me equivoco si afirmo que con Gran Canaria Isla Europea del Deporte nacía también la Challenge de Gran Canaria en Mogán cuatro ediciones cuatro años en los que hemos intentado con pruebas internacionales y también de otra índole promover el deporte junto a turismo promover el deporte base llevar el deporte a los 21 municipios y tener 150 eventos a lo largo del año que es una cantidad asombrosa estamos hablando de que en Gran Canaria cada dos días hay un evento deportivo muchos es cierto se aglutinan en fin de semana pero hay 150 eventos de esos 150 eventos 24 son eventos de carácter internacional y mundial y que llevan consigo como este indudablemente un reclamo turístico de primer nivel hablamos de 200 participantes específicos profesionales los mejores del mundo en un marco precioso en abril 27 de abril y con cinco modalidades distintas que como bien decía el concejal de deportes va desde la iniciación en los niños hasta la prueba más dura y también con otra para los que se quieren iniciar en un deporte de moda que aglutina tres disciplinas deportivas el atletismo la natación y el ciclismo tremendamente estética en estos años hemos tenido apariciones que han sido excepcionales y que han traído también una repercusión en el mundo de lo que es y no hablo exclusivamente de lo deportivo de lo que es la prueba del triatrón en Mogán y se ha ido creciendo año tras año con una magnífica organización en la que participan como ya hemos dicho la empresa organizadora el ayuntamiento el patronato y el área de deportes del Cabildo de Gran Canaria y culmino diciendo que sé que tiene una larga salud por delante que cuando se empezaba éramos conscientes de las dificultades porque había que traer a Gran Canaria una prueba muy exigente muy exigida pero con el esfuerzo de Jordi de Luis de turismo y de deporte lo tenemos conseguida para Gran Canaria y tenemos la suerte de que está aquí en Gran Canaria les puedo asegurar que otras islas y otros espacios querrían tener esta prueba de challenge que tenemos nosotros en la isla de Gran Canaria como otras disciplinas que conseguimos atraer para la promoción deportiva y también económica y social de la isla de Gran Canaria así que a disfrutarla y nos encontraremos en Mogán en 27 de abril ya con las aguas más calientes del mar y ya cercano el verano en un lugar magnífico que está muy bien organizado repito que tiene rampas preciosas que se utiliza la zona sinuosa de Mogán y que tiene un final magnífico en la playa de Amadores con la llegada a la meta y la salida de la misma primera hora de la mañana así que esperemos que todos los medios hoy presentes estén ese día a las seis y pico de la mañana para la salida de ese evento como siempre nos vamos ya despedimos nuestro tiempo de Moen al día esperando como siempre que haya sido del agrado de todos ustedes y también que hayan apuntado alguna de esas fechas importantes de las cuales hemos hablado durante estos últimos minutos les recuerdo como siempre la parte final la agenda para estos próximos días en el municipio y que tienen que ver primeramente con el festival Puerto Música recuerden las fechas este viernes 15 sábado 16 y domingo 17 de febrero la primera edición de ese festival Puerto Música que tendrá lugar en Playa de Emogan y también el tercer evento deportivo del año en nuestro municipio como será este domingo la primera edición del torneo fútbol así que con esta información ahora sí que nos despedimos a ustedes como siempre gracias por la atención prestada y como siempre las animamos a que continúen aquí a través de nuestros diferentes espacios en Radio Televisión Mogán hasta la próxima semana adiós en Radio Televisión Mogán